Si observamos nuestra función, vemos que la base es una constante, pues es el número 10. El exponente es una función trigonométrica que depende de la variable x. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice la derivada de a al v es igual a a al v por el logaritmo natural de a por la derivada de v. En esta fórmula, la a es una constante. Entonces, al aplicar esta fórmula en nuestra función, tenemos que a es igual a 10, v es cosecante de 5x al cubo más 2x menos 3. Entonces, para la derivada tenemos y' igual, en la fórmula dice a al v, es decir, 10 elevado a la cosecante del polinomio 5x al cubo más 2x menos 3. Esto multiplica al logaritmo natural de a, multiplica al logaritmo natural del número 10, y esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de la cosecante de 5x cúbica más 2x menos 3. Seguimos, y esta primera parte la vamos a volver a escribir, y esto va a multiplicar, para esto abrimos un corchete, a la derivada de esta función trigonométrica. Para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice la derivada de la cosecante de v es igual a menos cosecante de v por la cotangente de v por la derivada de v. Al aplicar esta fórmula en esta derivada, tenemos que v es el polinomio que está dentro del paréntesis. Entonces, la derivada de la cosecante de 5x al cubo más 2x menos 3 es igual a menos cosecante de v, es decir, menos cosecante de 5x al cubo más 2x menos 3, que multiplica la cotangente de v, es decir, multiplica a la cotangente de 5x al cubo más 2x menos 3, y esto multiplica a la derivada de v, es decir, multiplica a la derivada de 5x al cubo más 2x menos 3, cerramos el paréntesis y también cerramos el corchete. Seguimos y todo lo vamos a copiar igual hasta esta derivada, y esto va a multiplicar a la derivada de este polinomio, pero recordemos, la derivada de un polinomio es la derivada de cada uno de sus términos. Entonces empezamos derivando el primer término, la derivada de 5x al cubo, y para esta derivada aplicamos esta fórmula, que dice, la derivada de c por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1. Al aplicar esta fórmula en la derivada del primer término, tenemos que c es igual a 5, n es igual a 3. Entonces, la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado, más la derivada del segundo término, es decir, para la derivada de 2x aplicamos esta fórmula, la derivada de c por x es igual a la constante c, para esta derivada c es igual a 2, entonces la derivada es igual al número 2. Y por último, para la derivada de menos 3, recordemos que la derivada de una constante es igual a 0, entonces su derivada es 0, no es necesario escribirlo, ya que se comprende. Cerramos el paréntesis y también cerramos el corchete, entonces 15x al cuadrado más 2 es la derivada de este polinomio. Continuamos, si observamos, en toda esta expresión ya no tenemos d sobre dx, esto quiere decir que esto ya es la derivada. Ahora únicamente vamos a acomodar los factores, y tenemos y' igual, primero escribimos este menos, después la constante logaritmo natural de 10, seguida de este paréntesis, 15x al cuadrado más 2, seguida de este primer factor, que multiplica a 10 a la cosecante de 5x al cubo, más 2x, menos 3. Y por último, las dos funciones trigonométricas. Y con esto finalizamos, pues esto que tenemos aquí, es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video.